Quisiera saber por qué sueño contigo No eres solo mi amigo Quisiera saber por qué ando contigo Amor, estás contigo Solo quisiera saber Si eres tú mi bien El que llena todo mi ser Solo quisiera saber Si te puedo tener En mis brazos Sola como ayer Quisiera saber por qué Vié la luna Estoy sola contigo Quisiera saber por qué Tanta la brisa Estás en mi camino Solo quisiera saber Si eres tú mi bien El que llena todo mi ser Solo quisiera saber Si te puedo tener Si te puedo tener En mis brazos Sola como ayer Sola otra vez Quisiera saber Solo quisiera saber Si yo soy la mujer Que lleno, que lleno Todo tu ser Quisiera saber Solo quisiera saber Si el amor está escondido conmigo Y tú no lo quieres ver Quisiera saber Solo quisiera saber Si solo sabes que eres mío Solo mío, mío, mío Mío Sola otra vez Quisiera saber Solo quisiera saber Solo quisiera saber Más yo quisiera ser Tuya otra vez Quisiera saber Solo quisiera saber Tú serás para mí Yo seré para ti Más yo, mío, mío Solo quisiera saber Sí, la Mozart ¿Qué quier championships puede ser Quisiera Sorpera Estaba objetos Más Más Quisiera Gracias por ver el video.